Loco Loco porque te provoco y hago comentarios en tus seminarios Juego de oponente, ya contracorriente, pescando un desliz Loco porque te trastoco y ando remitiendo todo lo que siento Que va a provocarte que luego más tarde te acuerdes de mí Loco por ti Loco por ti Loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris Loco y fuera de foco a paso de delirios Prefiero el martirio de un buen mal intento Que ser ornamento cual vulgar tapiz Loco por ti Loco por ti Loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris No tengo nada que perder y voy Modificándome las ganas Quiero ser lo que tú quieras Y no la piedra en tu salgaría Loco por ti Loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris Loco por ti 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 Loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris Loco por ti Loco por ti Loco por ti Loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris Loco por ti Loco por ti Loco por ti Cuál si fuera un trozo de esperanza gris Loco, si me dices que no de seguro te diré que sí Loco, si te vas por allá por lo pronto me iré por aquí Loco y venturoso, cuál si fuera un trozo de esperanza gris Loco y venturoso, cuál si fuera un trozo de esperanza gris Loco y venturoso, cuál si fuera un trozo de esperanza gris Loco y venturoso, cuál si fuera un trozo de esperanza gris